Nos ponemos, claro que sí, bienvenidos, qué mejor manera de empezar la semana que con Tomás González Martín, un chute de energía bestial, ¿qué pasa Tomás? ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien, pues magnífico, sí, sí, aquí estaba hablando con gente del fútbol del Real Madrid aquí hace un momento, magnífico, pues fíjate, el Madrid jugando bien, el mejor partido de la temporada posiblemente, contra el segundo, el Atlético de Madrid jugando como hace cuando no le ayuda a los hábitos, entonces el Barcelona, incluso empatando, ha ayudado, ha ayudado por los hábitos, porque tenía que haber perdido, que hay un gol del Barcelona, que es procedido de una falta, y encima la roja que le perdonan a Pedri, o sea que encima, gracias, gracias que solo hemos empatado con el Granada. Ahí estaba contigo, pero fíjate Tomás, que antes de que entraras, bueno, hemos estado hablando un poco de cositas que han salido de Mbappé y tal, pero también ocurrió ayer, el Barcelona evidentemente también es noticia porque es un desastre, ayer empata frente al Granada, pero además ha quedado una anécdota que no sé si tendrás información, porque yo sé que estás bien conectado con un periodista que es Salvador Sostres, que conoce bien todo lo que ocurre por ahí, y por lo visto Laporta, pues en un momento dado se le fue la cabeza al hombre, hay que reconocer que tiene que tener mucho estrés, y le pegó una hostia a una bandeja de canapés y salieron volando, según comentan. No sé si le ha llegado algo, entiendo que tienen que estar los nervios de punta ahora mismo dentro de Barcelona, ¿cómo está la situación? Vamos a comentar un poco contigo primero, Tomás. Él, claro, él sabe que, él lo sabe, la quiebra técnica es total, le acaba de meter una multa, que eso es lo que les ha puesto ya, porque ya todas sus fechorías del Barcelona, que no son solo de Laporta, le vienen desde Gaspar y de Núñez, se les pillan para que la UEFA te sancione por 23 millones de euros por falsificar cobros a jugolistas, porque no los puede, con el fair print financiero de la Liga y de la UEFA, pero sobre todo de la Liga, no los puede presentar, los presentas como comisionistas a los agentes, ¿tú crees que los agentes van a cobrar 23 millones de euros que ganan más que los futbolistas? ¿Tú crees que es normal? Para que te pille la UEFA, fíjate si estará demostrado, porque la UEFA, ¿sabes? Fíjate, todavía no te ha sancionado por Negreira, y están todas las cuentas y los pagos a Negreira, y ha dicho el señor Negreira que a él le pagaban para ayudar al Barcelona para que no tuviera metajes en contra, y la UEFA no te ha sancionado para que la UEFA te meta 23 millones, fíjate los años que están viéndote, fíjate, 2015, 2016, 2012, bueno, total. Y ahora encima, no tienen un duro, el señor Trebas, con toda razón del mundo, dicen que en verano no puedes fichar, pero sin embargo el señor Trebas dice que no podía fichar en verano, y le has permitido inscribir a Víctor Roque, ya me dirás cómo lo ha pagado. A lo mejor también será con lo mismo, con dinero para agentes que me das para el jugador. Sí, pero Tomás, perdona, en el tema de Víctor Roque, ¿podríamos ver un escenario en el que Víctor Roque se quedara sin jugar en el Barcelona el año que viene? Porque tienen que inscribirlo, ¿no? Para el año que viene. Claro, tienen que inscribirlo, efectivamente, tienen que inscribirlo, ese es el tema, ese es el tema. Le tienen que inscribir y no le pueden pagar. Ha dicho ya el señor Trebas que no pongo ligado a Trebas, es que no puedes fichar, si es que tienes que vender, que lo digo siempre, la gente no se... Y los seguidores de Barcelona lo saben, pero no lo quieren admitir, y la Liga Española y todos los seguidores del fútbol, que el Barcelona tiene que reducir la masa salarial de tu empresa de 750 millones a la mitad, a 380. Es decir, ¿que le vas a pagar a todos los futbolistas la mitad? ¿O tienes que vender figuras como ya están haciendo campaña para vender a De Jong por 100 millones? ¿Te da cuenta que ya hay una campañita en Barcelona orquestada por el club para que la gente entienda que se vaya De Jong? Para que no se vaya a Raunjo. Esto es una quiebra técnica, estoy inscribiendo con Mendes, jugadores que no están ni pagados. Lo que está haciendo señor Laporta es por engañar al socio, porque el engaño dulce de que es una crisis total. El J. Jordi famoso, que no es periodista, que es un energúmeno, porque está en el chiringuito, le dice vamos a pasar 5 años muy malos, 5 años y muchos más. 5 años muy malos es que no tengo un duro. Y encima, gano la Liga el año pasado con ayudas arbitrales. Me permiten inscribir a Lewandowski, Rafinha y a Ferran sin pagarlos. Me permiten inscribir a Joao Cancelo y a Joao Félix sin decir las cantidades. Me permiten que juegue Víctor Roque y no está inscrito. Todo esto son trampas legales. Y con toda esta deuda, el señor Laporta la está cargando para el que venga después. A él le importa un pito. Que sepa todo el mundo que esto se paga. Se va a pagar un pito, pero hay que pagarlo. Ahora, ya han pintado con que el representante lo cobra, ¿sabes por qué? Entonces, otras cosas porque el representante le pagas el negro. Mucho dinero, ¿me entiendes? Se declara la mitad y menos de la mitad. Y mucho menos de la mitad. Entonces, ¿qué pasa? Que ya te han pillado con el carrito de helado. Y claro, si llega el equipo y te empatan con el Granada, con todo mi respeto, eso es como si empatan con el equipo de mi barrio. Pues claro, empatan y gracias. Y gracias, porque le perdonaron también dos rojas. Dos rojas, claro, claro. Fíjate, es que esto lo decimos siempre. Si esa entrada la hace Chouameni, hoy tenías tres programas en Cataluña. Bueno, te has visto ya que todo Twitter, todos los medios, ya no hace falta Barça TV. ¿Te acuerdas que te he hecho? Gol, TV, es la televisión oficial del Barça. Efectivamente, eso te iba a decir. Totalmente. Se ha transformado. Están todo el año hablando del Barcelona que va a fichar. Y dicen, pero ustedes no hablan nada de las golfadas del Barcelona y de Eregreira. No hablan nada. Solo que el Barcelona, o sea, es una vergüenza a favor del Barcelona. Y en contra del Madrid, bueno, te darán cuenta de lo que se inventaron el otro día. Ya todos, incluso los de televisión en directo, diciendo que Vinicius había insultado a Jan Couto. ¿Te acuerdas? Que le había insultado, le había ridiculizado. Y ese amigo suyo, Brasil, está abrazándole y le está consolando. Y han dicho que le insultó. Tú fíjate, a mí me llega la mentira del barcelonismo con tal de echar, perdóname que lo diga así, mierda sobre el Madrid. Porque no hay otra forma de decirlo. De echar mierda sobre el Madrid para tapar sus vergüenzas. Oye, casualidad. Ahora que Simeone pierde dos partidos, ahora dice que gracias a Liga. Ah, ya por fin te empiezas a quejar. Ya por fin te empiezas a quejar. Hasta ahora no te has quejado porque Miguel Ángel Gil es vicepresidente ya de la UEFA. Está en la Liga como presidente de la Comisión Ejecutiva. Que es la que le dice que el Madrid gana 14 millones de euros menos. Eso lo quito. Quito 14 millones de euros al Madrid porque no permite entrar a las cámaras para ver cómo el entrenador le da palmaditas a los jugadores antes de los partidos. Eso lo decide Miguel Ángel Gil. Así porque así está. Y ahora ya por fin el señor, cuando pierde, ahora ya no saben cómo justificarle. Y el señor ni siquiera ahora la culpa es de la federación. Y de la Liga porque no juego el viernes. Porque no juego el viernes. Oye, eso lo dijo Mourinho hace 12 años y le cayeron todos los palos del mundo. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Ahora el Inter juega el viernes y el sábado. Ahora se queja Miguel y le dicen que tiene razón. Anda. Y cuando Mourinho pone que no tiene razón. Todas las cosas... Mourinho, lo malo es que es... La entrevista que hice yo en exclusiva mundial a la ABC que fue portada y todo el mundo lo sabe. Y el título era yo soy políticamente incorrecto. Y efectivamente es políticamente incorrecto porque todo... Mourinho dijo todo lo de Negreira sin saber que es la Negreira. Todos los habitajes en contra de Madrid y dijo todos los viernes. Juega la Champions. Ahora lo dice Simeone y no pasa nada. Exacto. Mourinho, lo que dijo todos los habitajes. La lista de la lista con todos los habitajes en contra. Tenía razón. Tenía razón. Si es que al final no sabemos si porque tenía la información o no, pero acertó de pleno. Claro que hay que tener información. Lo que pasa es que no lo podía demostrar todo el Madrid. Porque claro, Mourinho, Florentino ya lo sabía desde 2004. Pero claro, les faltaban pruebas. Sabían muchas cosas. Y comentarios. Y cosas que te dicen árbitros y gente. Pero no lo tienes pruebas escritas. Pero son tan merluces en la Barcelona que están todos los pagos del señor Negreira. Mes a mes. Y la subida de sueldo del señor Laporta de 33.000 a 133.000. 135.000. Pero aquí la clave, sobre todo Tomás, ya viniéndonos a parte de lo de Negreira. Que ya saldrá lógicamente lo más gordo. Lo cierto es que luego a nivel futbolístico, para no darles mucha caña. A mí me parece que Sabi tenía que haber dimitido. Cuando dijo que no continuaba, tenía que haber dimitido directamente. Claro. Efectivamente. Pero no por tu bien. Porque el equipo va peor. Y segundo, no es un buen entrenador. Ha visto que no sabe sacar la castaña del juego. Por eso es que era Mourinho. Porque Mourinho ahí se pone en capitán general. Mete a dos chavales de la cantera que muerdan. Y eso lo saca adelante y por lo menos no le meten tres goles. O sea, por lo menos no le meten tres goles. Porque es que al Barcelona parece una copeta de feria. Le tiran a un muñeco y muere el otro. Pero le meten todos los goles cualquiera. Cualquiera le mete goles. Se dan cuenta que ha ganado 2-4, 3-5. O sea, que no termina 0-1. No, no, no. No, no, porque es que les apretan. Les apretan. O sea, porque desde que no está Gaby allí no muerde nadie. Porque es un equipo mayor. Porque De Jong no marca. Porque Eudon Hogan tiene treinta y pico. Porque Levandoje tiene treinta y pico. Y porque no llegan. Has dicho eso. Aparte que tiene muchos problemas de equipo en general. Pero es que el Xavi no es un buen entrenador. Lo digo. Y se sabe. Xavi cuando le hicieron en la lista de Amberes. Que encima perdieron. Se tenía que haber dimitido ya. Tenía que haber aprovechado para haberse ido por dignidad. Y se habría ido. El percal lo tendría Rafa Márquez. Que también es de Vendes. O quien sea. Pero el percal me lo quito yo de encima. Porque vas a morir en mayo con esto. Y va peor. Va peor. No, no, no. Y claro que va peor. Porque por cierto. Tú el otro día escribiste un artículo sobre la figura de Mendes. Y la ascendencia que tiene ahora mismo en el Barcelona. Que no es poco. O sea. Podemos decir que el Barcelona está prácticamente comandado por Mendes. Está mandando Mendes. Claro. Es el intelectual del club. ¿Por qué? Porque como Laporta no puede fichar. Y dice. Me encomiendo a Mendes. Claro. Mendes le ha traído a Cancelo. A Joan Félix. Claro. Tiene a Rafa Márquez. Le trajo a Deco. Echó a Mateo Limani. Echó a Jordi Cruyff. Que eran los amigos. Jordi Cruyff era el amigo de Xavi. Y se ha dejado a Xavi solo. Quiere cargarse a Xavi. Y dijo. Os traigo a Mourinho. Os pongo a Rafa Márquez de abajo. En el caso de esos míos. Digo. Rafa Márquez se lo van a comer los veteranos. Les tenía que venir Mourinho. Mourinho no quiere venir. Pues tienes que ficharte. Ha visto. Están tocando a entrenadores italianos. Para el equipo. Y yo no sé qué espera el Barcelona. Porque vamos. Después de esto. La Champions que le espera el Barça. La quiero ver yo. Claro. Es que no han preparado ningún plan. Para todo una Champions. Con todo un Nápoles. Claro. Porque todavía. Si al Nápoles le superan. Tiene ya dos meses de coartada. Y caes en abril. Pero es que como caigan contra el Nápoles. Vamos. Vamos. Ya. La afición de Barcelona. Que ya está hundida. Ya se hunden definitivamente. Cuidadito con el Nápoles. Cuidadito con el Nápoles. Que no estamos hablando de un equipo. De un yo que sé. O sea. El Nápoles es un equipo peligroso. Claro. Y tú sabes que todos los italianos compiten muy bien en Europa. Todos. Fíjate la final que le gana el Manchester City. 1-0. Al Inter. Acuérdate. Y sufriendo. Y casi empata en Inter a final. Los italianos compiten muy bien. Y el Barcelona tal y como está. Lo que van a hacer los italianos. Aparte de defender como nadie. Es que le meten físico. Y precisamente el Barcelona. Que no tiene físico. No tiene físico. Le pueden pasar como balas. Después. Ayudas a arbitrales. O que lo hagas bien. O que ganes. Porque puedes ganar. Pero. Cuidadito con los toros. Porque es que. Yo no sé cómo lo han cargado. No cambian de entrenador porque no pueden pagarle. Tienes que llegar a un acuerdo con. Es un ejemplo. Con Conti. Por decirme algo. En que te pago el año que viene o dentro de dos años. Pero que ahora me vienes. Gratis. Le pongo un contrato de 50.000. Y además se firma. Que te pagaré un millón dentro de un año. Dos millones dentro de tres. Y lo puedes firmar. Pero te hace falta un entrenador italiano. De corte italiano. Digo. Por eso decía lo de Mourinho. Es lo que necesita. Un capelo. Un capelo. Un entrenador así. Orden táctico. Para poner orden desde atrás. Y empezar a sacar resultados. Y luego ya. Y luego ya veremos qué hacemos. Claro. Y tal y como está Barcelona. Te hace falta un capelo para cinco años. Vamos. Además que sí. Yo no sé si al Barça le hace falta capelo. Este Tomás. Pero por quien sí te quiero preguntar. Porque le ha pegado. Entre comillas. Un vuelco a su futuro. Y ya me vengo al Real Madrid. Es un jugador al que estamos deseando ver. Que es Hendrik. Que ayer caía eliminado con Brasil. De los del preolímpico. Esto significa. Que Hendrik no va a ir. A los Juegos Olímpicos con Brasil. Con lo cual. El Madrid se quita un problema. Porque no le va a tener que negar. Ni aceptar. Que vaya o no vaya. Entonces. ¿Cuál es el plan con Hendrik? Tomás. Que venga justo el día que cumple 18. Que es el 21 de julio. Que haga la gira americana. Que se quede. ¿Cómo va a ir el tema? Él puede venir antes. Pero en el Madrid. Se puede presentar. Y es jugador del Madrid. El 21 de julio. Lo pueden tener escrito ya. Pueden tener escrito ya. Después de fecha 21 de julio. Y él puede venir a Madrid. Por decirte algo. El 16. Está aquí. Buscando casas. Se va a tratar. Pero el 21 de julio. Es cuando él puede decir. Que viene para ser jugador del Madrid. Y de ese momento. Costa como jugador del Madrid. Él ha estado aquí en Navidad. Viviendo el Madrid. Y viviendo el club. Saludando a todo el mundo. Y con Florentino. Y ha visto a Valdebebas. Puede venir 5 o 6 días. Adaptarse. Ya tendrá la casa. Seguramente ya tiene la casa. Y todo elegido. Ya. Ya lo tiene. Pero él oficialmente. Puede firmar el 21 de julio. Que harán. Verás a Florentino. Dándole la mano a él. Y firmándolo. Y todo. Es el 21 de julio. Cuando se hará todo. Entonces. Él podrá venir el 20. Por supuesto el 20. O el 19 o el 18. Sí, sí. Pero lo que es la firma. Es el día que cumple el 18. Vaya. Y de ese momento. Puede empezar a entrenar. Desde el día 21 de julio. Que el Madrid. Pues sumamente está en la gira americana. Pues a lo mejor. Firma aquí. Y se va para allá corriendo. O va directamente a Estados Unidos. Y entrena allí. Ahí está la clave. Tomás. Déjame preguntarte. Porque mucha gente. A lo mejor todavía no lo tiene claro. No se ha enterado. Por ejemplo. Me dicen por aquí. Hendrik es carne de Getafe. ¿Qué va a pasar con Hendrik? ¿Va a ir automáticamente al primer equipo? Por el contrario. ¿Se le va a dar un tiempo de adaptación en otro equipo? En el Castilla. ¿Cuál es el plan con Hendrik? No. El plan de Hendrik. Tal y como está. Es que va al primer equipo. Bueno. Lo tengo clarísimo. Y va a la gira. Y va a Verás. Y salvo que fuera una cosa muy rara. Va a rendir desde el primer día. Y va a estar en la primera plantilla. Y va a jugar desde el primer partido. Hostia. Qué bueno. Hombre. Hendrik es un jugador como la copa de un pino. No es un. Mira. Fíjate cómo vino Vinicius. Que vino y empezó. Sí. En Castilla. Dos o tres partidos. Y ya empezó el primer equipo. Hendrik es ya un goleador. Un rematador. Vamos. Un detalle mundial. O sea. Es que es titular en cualquier equipo. Y en el mar. Y va a jugar. Claro que sí. No le van a dejar ahí atrás. Pues ni mucho menos. Es que Hendrik es el delantero que ellos cuentan para el nueve para el futuro. Y además. Él firma para venir al Madrid. Y no para irse a jugar al Castilla. O hacerse ir al Getafe. O sea. Él más o menos ya lo dejó claro. Que es lo que quiere. Es venir. Y ser el nueve del Madrid en el futuro. Vaya. Claro. Claro. Y que va a jugar. Y va a jugar desde los primeros partidos. Y va a jugar. Y jugará el Bernabéu. Verás. La liga empezará el 12 o el 14 de agosto. Cuando sea. El Madrid jugará el primer partido del Bernabéu. El año que viene. En septiembre. Y ahí va a jugar Hendrik. Te lo digo yo. Hendrik va a jugar el segundo tiempo. Jugará media hora. Jugará 20 minutos. Pero jugará. Jugará seguro. Sí. Pero bueno. Por lo menos sabemos que seguramente hará la gira americana con nosotros. Que el Madrid no va a tener el problema de dejarle o no dejarle ir a los Juegos Olímpicos. Y que en consecuencia estará más descansado para estar con nosotros. Verás. Conociéndole. Va a venir. Va a hacer preparación física todo el verano. Va a venir al Madrid. Es todo el avenido de Perillas. Porque no se quema. O sea. Aparte que es muy joven. Encima no se quema con los Juegos Olímpicos. Que es un desgaste. Tener en cuenta que los Juegos Olímpicos acaban el 10 o el 15 de julio. O sea. Llega. No tenía vacaciones. Tenía que llegar a Madrid mucho más tarde. Esto le permite llegar al 21. Venir ya muy entrenado. Viene preparado. Que aparte que físicamente es un portento. A entrar desde el primer momento totalmente en forma. Y ya. Porque claro. Yo soy él. Vamos. En forma. Y el día 3 de agosto. El día 3 de septiembre. Juego el Bernabéu cuando toque. 2, 3 o 4. Vamos. A tope. Y a demostrar que lo que soy. Y va a ser delantero por Madrid. Pues Madrid le va a meter poquito a poco. Poquito a poco. Y pero es tan bueno. Que con la potencia que tiene. Va a demostrarlo muy pronto. Hostia. ¿Tú crees que al final el Madrid le va a tentar meterle ahí de nuevo? Hostia. Es que menudo ataque. Este Tomás. Con Mbappé. Con Bellingham. Con Vinicius. Con Rodrigo. Con Hendrik. Claro. ¿Cómo por Marían, tío? Claro. Claro que no. Hendrik se entrará. Pues igual que entrará Hendrik. Por eso José Lu. Veremos si sigue o no. Puede seguir. Porque es muy barato. Pero es que Hendrik va a hacer esa labor. Es que Hendrik va a entrar. Ponte que el primer partido entra en el minuto 70. El Bernabeu. El hacer de la jornada de liga. Es un ejemplo como ha pasado este año. 70. Y empezará a jugar. Y cuando demuestre verás que él va a jugar más. Y él va a jugar más. Claro que va a jugar. Porque tiene una potencia. Todo el mundo sabe. Es que tiene una potencia física de un jugador de 25. Claro. Sí, sí, sí. Bueno. Con el tren inferior que tiene. Es una burrada, claro. Es una burrada. Si tú lo ves en Brasil correr aquí. Lo van a tener. Ya verás. Las patadas que va a recibir. Porque además se arrolla. Le tienen que entrar para tirarlo. Es que tú le entras. Y es que es corpulento. No lo tiras, ¿eh? No, no, no. No lo tiras. Se le ve. Yo creo que. No sé qué medirá. Pero unos 70. Unos 70 y poco. Es cuadrado. Sí, sí. Pero ha visto. Parece cuadrado. Porque tiene mucha cadera. Tiene mucho hueso. Tiene mucho lumbar. Tiene muchos rillones. Pero todo músculo. Tiene unos glúteos y unos muslos. Que no lo tiras, ¿eh? Chocas, ¿eh? Cuidado. Chocas y rebotas. O sea, tú has visto en Brasil que chocan con él y salen rebotados. Y no lo tiran. Salen rebotados. Le tienen que entrar. ¿Has visto? Le han hecho entradas a la altura de la rodilla para lesionarlo y partirlo. Acuérdate. Porque no lo puedo. Y dice, si ha hecho que no lo tiras. Entonces le tiran a la rodilla. Ya es que las entradas son criminales. Y aquí en Madrid lo que temían, como pasó con Bebilicius hace 5 años, es que no se lo carguen con una entrada al menisco. Porque le tiran patadas a la rodilla. Y los árbitros no expulsan. Bueno, claro. Sí, bueno. Ese es otro tema. Tomás, entonces dinos, si nos dices esto de Hendrik, ¿qué nos puedes decir de Guller? Porque parece como que está ya queriendo ahí entrar un poco en los planes. Le dejan minutos. Tiene buenos gestos técnicos. A la gente parece que le gusta. El carácter con el tema de pedir el penalti. Pero todavía hay gente que no termina de ver que Hendrik le vaya a pasar por delante a Brahim. Que sería el otro en liza. O sea, a ver a quién pone. ¿Rodrigo, Brahim o Guller? Sí, es que no tiene que pasar antes a Brahim. Es que Brahim está. Y Guller también. Fíjate lo que le viene al Madrid. Fíjate, ahora ha caído Rudi. Ahora ha caído Bellingham. Ahora va a jugar Brahim de titular. En el puesto de Bellingham. Y Guller, ahora ha visto el otro día que le daban un montón de balones. Y él los daba, demostró. Dice, primero seguridad. Le daba balones y los devolvía al primer toque todos. Todos, todos. Hasta que ya empezó a enlazar para entrar al área. Entraba bien. Enlazaba, fíjate. Que era el penalti. ¿Ha visto como Dibla? Técnicamente es muy bueno. Y tiene 18 años, ¿eh? Que tiene 18 años. Es que es un crack. Es un crack. Es un crack. Es que tiene 18. Y como va a tener Hendrick en julio. Y como tiene Bellingham, que tiene 20. Y como tiene Kamavinga, que tiene 20. Que vinieron con 18. Es que es muy bueno. Pero es que la gente lo entienda. Que la gente siempre se conoce. Que ya hay un 11. Que ya juegan cada partido 16. Y que todos juegan cada partido. O sea, tú puedes ser un gran futbolista. Si eres un jugador de segundos tiempos. Salir el mito 60 todos los partidos. Si juegas 30 más el tiempo está bien. Juegas todos los partidos 35 minutos. Estás en plena competición. Tienes ritmo de competición. No te cansas. Y rindes un montón. O sea, hay jugadores que son para eso. Que no digo que sea Willer. Digo que es que ya no hay 11. Ya. Willer no va a ser ahora mismo, ni dentro de tres años, el de la 11 titular. Va a ser el jugador 14, 15, 16. Va a jugar siempre. Como Brahim. Si está en el Madrid, claro. Si todos lo demuestran. Pero es que ya no hay 11. O sea, ese Real Madrid que tú planteas, Tomás, nos va a recordar un poco. Cuando teníamos la unidad B con Zidane. Que estaban Isco, James en el banquillo. No sé quién. O sea, que realmente había. Era prácticamente. Te daba igual que estuviera de titular. Porque en el banquillo había otro equipo titular, realmente. Claro. Aquella Liga de 16 y 17 que se gana la Champions. La Liga de 16 y 17 la ganan Morata, acuérdate. La gana James. La gana todo el banquillo. Saliendo capaz que titular o no. Era todo el banquillo la que la ganó. No jugaba Cristiano. Él le gana. No juega Cristiano. Juega Morata y marca. ¿Sabes? Era la línea B. Y jugaba en la Liga la gana el equipo B y la Champions la gana el equipo A. Claro. Ese es el tema. Es que había cinco o seis suplentes que jugaban en la Liga. Que eran la pena. Ahora es que el Marí ya no es eso. Tenemos plan B y plan C. O sea, porque es que el equipo suplente del Marí ahora mismo hay 11 que pueden jugar. Que es mejor que el quinto equipo de la Liga actualmente. Te dan un segundo equipo ahora cuando quieras. Pones a Kepa. O sea, fíjate. Nacho, Lucas, fíjate. Fíjate lo que te estoy diciendo. Sales. Tienes a Mendía, a Fran García de suplente. Jolín. Ahora puedo que no hay centrales que están todos rotos. Pero fíjate. Tenías a Nacho de suplente. Fíjate el centro del campo. Tienes en el centro del campo de suplentes, en teoría, a Ceballos, a Brajín, a Guller. Fíjate lo que tienes ahí. Sí, sí. Auténtica dinamita, desde luego. Y arriba tienes de suplente a José Lu. Y si quieres meter a Brajín también. O sea, porque es que fíjate qué equipo tienes. Es que el equipo B sería quinto en la liga. Pero tranquilamente. Tú fíjate la animación que te acabo de decir. Lucas, Vázquez, Nacho, Fran. Le metes ahí al centro que quieres. ¿Qué pone a Chomeny? Pones a Chomeny. Me da igual. Centro del campo, fíjate. Ceballos, Brajín, Guller. Por decirte algo, ¿eh? Te estoy diciendo así nombres por decir... O no. Modric. Fíjate, te meto a Brajín, Modric, Guller. Fíjate lo que te estoy diciendo. Y Ceballos. Auténtica calidad, desde luego. Y arriba pongo a José Lu y a otro. Que tú me digas. Fíjate, te pongo a Nico Paz y a José Lu. Fíjate lo que te estoy diciendo. Fíjate de equipazo. Fíjate de equipazo. Con Nico Paz, imagínate. Eso sería la bomba. Oye, Tomás. Déjame que te pregunte por un jugador del que sacaste también un artículo, yo creo que ayer, porque no es del Real Madrid, pero ha sonado para el Real Madrid. Es central, es del Lille y se llama Leni Lloro. Y tú dices que no renueva. No, no, claro. La orden que tiene es, aquí hay un debate muy bueno. Para todo el mundo, todos los seguidores españoles del Madrid y sobre todo los americanos de Centro, Sur y Norteamérica, que lo venden lejos. Leni Lloro es un jugador francés que solo tiene 18 años. Juega en el Lille central y ha destacado sobremanera. Le llaman el Camavinga central. Fíjate, con eso te ha dicho todo. El Camavinga central. Muerde, tiene un 86 de altura. Muerde, es rápido, correoso. Muy parecido a Camavinga en el físico. Anuló a Mbappé hace un mes en el partido contra el Lille. Lo anuló, totalmente. El Madrid le queda en contacto hasta 2025. Pertenece a Méndez, a Jorge Méndez, que también tiene a Gonzalo Ignacio del Sporting de Portugal y tiene también a Antonio Silva del Benfica. Los tres grandes centrales que están en el mercado los tiene Méndez. Pero, el jugador le han dicho, como Rüdiger, como Álava, no renueves. Y vienes aquí gratis en 2025. No es eso. Seguramente no son tontos los del Lille. Nos piden 60 millones. No. Como solo le queda un año desde verano, le damos 40 más 5 en bonus, lo máximo. Y se ve este verano. Y si tú dices que tú tienes salte por el mango, es como Mbappé. Cuando te faltan tres años, es el culo que tienes en el salte por el mango. Pero el culo sabe que cuando te queda un año y medio o dos, la salte en la telejuego. Y dice, yo solo me voy al Madrid. Y si tú dices que solo te vas al Madrid, o me voy libre de 2025, que es lo que ha dicho Mbappé. ¿Quién tiene la salte por el mango? Si él se mantiene, que se va a mantener. ¿Méndez qué pasa? Dice, Méndez tiene los tres. Sabe que uno va a venir al Madrid. Méndez quiere sacar pelas porque el club del Lille le pide dinero. Dice, pues mira, la partida de póker la tiene ganada él y el Madrid. Si no es tonto, nos renueva y ya tenemos que vender este rano por lo que quiera. Claro. Por lo que quiera. Eso te iba a decir que otro detalle que la gente no tenga en cuenta, que este jugador es de Jorge Méndez. Es de Gestifute, que fichó por él esta misma temporada. Claro, porque él dice, yo me quiero ir, ¿con quién ficho? Como Sencio, por Méndez. ¿Por qué? Porque me voy a ir a Madrid. O sea, porque Méndez Tomás se caracteriza por ser un agente que lo que busca es sacar a jugadores que no quieren continuar en sus clubes, ¿verdad? O que quieren buscar una oportunidad mejor. Claro, cuando todo el mundo quiere conseguirse, incluso fíjate, Sencio, que ya quedaba libre. Cuando quieres conseguir un club mejor o incluso con contrato te quieres ir, Méndez es porque, ¿qué pasa con Méndez? Lo bueno es que eso lo ha ganado y eso es mérito de él. Totalmente, yo le entrevisto también. Fíjate, esto no me estoy aquí dando a Florida. Igual que tuve la entrevista mundial exclusiva con Mourinho, la primera entrevista mundial de Méndez en España la hice yo. Sí, eso es verdad, eso es cierto. Totalmente. Y Méndez dice, se lo ha ganado a pulso. Todo el juego, yo consigo, se ha conseguido todo el mercado. Todo el mercado americano lo tiene él. Todo el mercado portugués lo tiene él. Todos los jugadores de Europa que, ¿sabes? Porque dicen, Méndez te coloca, Méndez ahora mismo, te coloca a Mourinho en el Manchester United. ¿Has visto? Si no va a Barcelona, a Manchester United. O sea, tiene controlado al Manchester United, al Manchester City, a la Juventus, al Inter, al Milán, al Atlético, al Barcelona, a todos los equipos. O sea, ¿por qué todos van a por él? Cuando quieren irse dice, te coloca, porque él tiene un ramillete de 10 equipos. No solo eso, sino que le deben muchos favores. Tú me colocas ahí, es un ejemplo. A Asensio, a cambio de que también me colocas a no sé quién, y yo te venderé a esto. Tiene tantas ramificaciones. Sí, que los propios clubes tiran de él para decir, sácame a este jugador aquí o rollo. Eso es, eso es. Todos tiran de él porque Reméndez te lo coloca. Te lo coloca en Italia, en Portugal, en España. ¿Ha visto? Nico Paz, no funciona en Barcelona, se lo llevó a Loporto, que es suyo. Es que Loporto es suyo. En Loporto es Reméndez. Es uno de los azaristas mayoritarios, ¿me entiendes? Toda la cantera de Loporto sale a Loporto. Es que Loporto es suyo. Todos los jugadores que lo tienen, se lo colocan en Loporto. Nico González está en Loporto. O sea, pues se fue del Barça a Valencia y de Valencia a Loporto. Ah, ¿por qué está en Valencia? Porque Méndez, que está siendo el inversor y controlador intelectual de Barcelona, también es el controlador del Valencia. Él trajo al INM y trajo al grupo de inversión del INM al Valencia. Y él ha colocado allí a entrenadores de Valencia, ¿acuerdas? Espíritu Santo, a jugadores, porque también controla el Valencia. Ya, ya, ya. O sea, que el tipo tiene, ya ves, ramificaciones en todo. Tiene ramificaciones y le dice un un cojado. Mañana le dice, a Madrid no le hace falta, pero ponte un equipo como, es un ejemplo, en Mediatra, en Villarreal. Por favor, colócame estos dos, que quiero estos dos. Te los coloca y te los dos. Es más, lo sé yo y lo he publicado y lo ha ocurrido muchas veces. Muchos agentes recurren a Méndez, por favor, aconsejame qué hago con esto para tal, tal, y no les cobra nada. O le dan un porcentaje, no sé qué, muy peinivo. Y ayuda a muchos a renovar a un futbolista o a que se vaya a un sitio, porque el agente de turno no tiene la mano que tiene él. Y él ayuda a muchos agentes. De manera interesada, porque son favores y amistades. Conozco casos, y te puedo decir, de casos de agentes y de jugadores que además me lo han contado ellos. Vamos, ¿sabes? Ya, ya, ya. Claro, ahora mismo Méndez dice, oye, soy yo, Tomás González, estoy en el Madrid. Me quiero ir. Pues mira, quiero ir, ¿a dónde quieres? ¿En Inglaterra, Italia? Tengo el Inter, Milán, Juventus. Bueno, aquí en el Inter no te quiere, pero te puedo colocar en el Newcastle. Te coloca. Ajá. Alicente. No te voy a colocar en un grande, pero en el Newcastle te lo coloco. En Nottingham Forest te coloca. Ya, claro, porque claro, si tiene tantas relaciones no me extraña. Oye, Tomás, cuéntanos un poco acerca del futuro de dos jugadores que interesan al Real, o sea, que interesan al madridismo. ¿Qué va a pasar con ellos? Además, al final de temporada, pues se tienen que decidir. Kroos y Modric, que yo entiendo tienen futuros diferentes, porque la directiva quiere o tiene planes diferentes para cada uno de ellos. Eso es. Modric, el Madrid no va a hacer ninguna oferta, no le va a hacer oferta de renovación ninguna. Ya no es cuestión de dinero. Él cobra 9 millones y medio, como hace un año, dos, ha renovado tres años, con tres años en año. Tiene 38 años, en septiembre cumbre 39, y no va a renovar porque ya, oye, ya eres suplente, juegas, pero no juegas como antes, no puedes jugar, y a ti además no lo llevas bien. No lo llevas bien, que no juegas, estás jugando, pero no eres Kroos, Modric y otro. No, porque Kroos es que está destacando, es que las crónicas le destacan siempre. Claro, y es que hay una cosa, y lo digo siempre, Modric tiene un mérito grandioso, porque tiene 38, y ha seguido rindiendo, tenía que ver si se vea el año pasado, le ha quemado mucho la selección. Sabemos que el Madrid, yo lo publiqué, estando todavía en ABC, que después me fui al debate, justamente antes de irme al debate, publiqué en ABC, que me lo contó el Madrid, y dice, queremos que Modric deje la selección, para que aguante más, porque viene quemado. ¿Te das cuenta? Es un ídolo nacional, es un ídolo nacional en todos los sentidos, y juega a los 90 minutos casi siempre. 90 minutos, sí, 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 sí. Le cambian en el 87, no puede ser, ¿qué pasa? Que llega el Madrid, le dice, matado, llegas matado, el siguiente partido no puede jugar, si juegas 80 minutos un partido, 87, además todos de clasificación, con Croacia, y además incluso cuando van ganando 2-0, tampoco lo quitan, no lo quitan. No, es que es un tío que además, es que lo llevan hasta, aunque sea un amistoso, lo llevan hasta el último minuto. Claro, porque es como su estandarte nacional, y él quiere además, claro, le gusta mucho, pues mira, no se puede estar en las churras de las berinas, llega un momento que tienes que elegir, ¿qué hizo Croce? Croce está enorme, está bien siendo diésel, porque siempre ha sido diésel, pero está físicamente bien, porque lleva dos años sin ir a la selección, dos años y medio, claro, como hacía Benzema, ¿cuándo fue Benzema a Balón de Oro? Los cinco años que no fue con Francia, que él quería ir, pero no podía ir, porque estaba apartado, mejor para él, ha sido, siempre lo digo, las 15-10 de septiembre que juega en selecciones, y los 15 de noviembre que se juega en selecciones, los jugadores como Benzema y como Croce, hacen pretemporada, hacían tres pretemporadas, estaban nuevos, como Lucas Vázquez, ¿por qué jugaba Lucas Vázquez después sin ir a Balón? Porque estaba nuevo, si Nacho no iba a España, estaba nuevo, se tiraban diez días de pretemporada, mientras que los demás estaban matándose con la selección, claro, todos los jugadores que se quedan en Madrid, están nuevos, Croce está aguantando, y está rindiendo bien, porque está nuevo, porque él hace pretemporadas, y ya sabemos que nunca va a ser un extremo, pero ¿qué pasa? que incluso a veces le ves un poquito lento, porque es lento, pero ¿ha visto? Esto ya tiene esa puntita de velocidad de tanto entrenar, de hacer estas pretemporadas que hacen, que le vienen de prío, ahora en marzo hay otra de selección, pues los que no vayan, también van a entrenar, van a hacer la pretemporada final, del último rush, del último rush del mes y medio final, y le viene muy bien a los que no van, ahora los que van a ir matados, porque se van a matar, fíjate, ahora mismo es tal y como está la situación, va a ir Carvajal, se va a matar contra Brasil, jugamos contra Brasil, todo el mundo quiere destacar, todo el mundo quiere destacar contra Brasil, y quiere destacar con España, porque vas a jugar a la Copa, y eso claro, te quema mucho para la competición, para la Liga. Y luego volver, lógicamente tiene un coste y un peaje físico, que es importante, sobre todo, es que no hay que olvidar, que algunos de los jugadores, más destacados del Madrid, están ya en la treintena, o sea, Carvajal, este, este, el cross, Rüdiger, o sea, es que son jugadores que llevan un 100 años. Ory Nato, Lucas Vázquez, Mendy tiene 29, ¿eh? ¿Curtúa también? Curtúa también tiene 30 y pico, sí, claro, tiene 32 de hecho, 22 de hecho, sí, sí, claro, José Lu tiene 33, claro, después ahí están todos los jóvenes, pero estos equipos están curtidos. Me has preguntado antes, ¿a Modri no le ofrecen renovar? A Cross sí, a Cross sí, el problema es que Cross está dudando, dice, ¿ha visto? Como Cross dice, yo no quiero que me pase lo que a Modri, no es la misma situación, porque ya en el año pasado, Modri también dice, yo, ya dijo el año pasado que renuevo, no me veo, con la velocidad que se juega hoy en día, en la resistencia no me veo, dice, y le dice a Ancelotti, ¿te acuerdas que Ancelotti se lo dijo en diciembre, antes de firmar por el Madrid, renovar? Y dice, si yo renuevo, quiero que te, si por mí te quedas, y ya renovar, dice, quiero que te quedes, porque sí, me puedes jugar, como juegas dirigiendo el equipo, porque corren los otros 10. Claro. No, claro, y tú sí me vales para esto, porque además, el otro día, ¿viste que solo falló un pase? Solo falló un pase. De 65 pases, falló un pase. Lo del guante blanco que tiene Cross, es otro melón que algún día tendremos que abrir, ¿eh? Claro, claro, y además tirando pases largos, y estábamos comentando, en el comentario, ¿cuál es el pase que ha fallado? Que no nos acordamos. Yo sí lo vi, un pase en corto que le dio a uno en la pierna, y no llegó. Sí me acuerdo. El único. El único. Me acuerdo y dice, uno que ha fallado, porque no ha llegado a su destino. Digo, si es que no falla, encima eran todos balones largos, pasando de lado a lado, bim, bam, bim, bam, cada partido falla dos, dos largos, generalmente. Esto hoy ha fallado uno corto. Y dice, claro, si no falla nunca, claro, dice, ¿cómo no va a jugar? Es raro que falle, desde luego, pero bueno, oye, que habrá que esperar todavía a ver qué pasa. Oye, Tomás, ponnos un poco al corriente de cómo está el tema Bellingham, porque la verdad es que, menuda noticia, pensábamos que no era para tanto y al final se va a pegar tres semanitas fuera. Sí, a mí, cuando le pisan los dos dedos, digo, a ver si se ha roto una afición a los dos dedos pequeños que le da sin querer el jugador del... Se lesiona después, ¿te acuerdas? Cuando está en la área y tuerce el tobillo solo. Y ahí ya se remata. Se tuerce el tobillo solo y se remata. Y digo, ¿por qué no le cambiaron antes? Se iban ya 3-0, creo. No sé por qué no le cambiaron. Digo, porque al final va a pasar esto, lo que pasó. ¿Ha visto? Él está muy bien, pero claro, juega todos los partidos, no puede ser. Perdón que te interrumpa, todavía lleva el vendaje del hombro, ¿no? Sí, claro, claro. Y viste el otro día cómo también llevaba vendaje del pie, o sea, que ya el tobillo ese le tenía más lastimado de otros partidos, porque le dan muchos palos, le van al tobillo muchos y viste el vendaje que tenía el tobillo cuando se quitó antes de ponerse al hielo. Tenía un vendaje bestial. Ese tobillo ya estaba tocado. Bueno, ya, son tres semanas, va a jugar seguramente el 6 de marzo contra el Leicic si hace falta, y a lo mejor no sale de salida, a lo mejor sale de su tiempo, y o el 10-6 de marzo contra el Leicic o el 10 de marzo contra el CERTA, los dos partidos en el Bernabéu. Para el 6 de marzo seguramente que empiece, sí, juega titular a lo mejor, según cómo esté el equipo, a lo mejor espera el segundo tiempo y sale el mito 55 o sale de titular. Pero bueno, de momento, o sea, no hay mayor problema. Oye, por cierto, Tomás, nunca te he preguntado tú cómo crees que afectaría, me refiero tácticamente, no personalmente, la llegada de Mbappé a Bellingham. Tendría un papel un poquito más secundario, lógicamente no sería el goleador del equipo, ¿cómo estaría? Bueno, bueno, va a ser, fíjate lo que digo, va a ser el jugador, va a jugar en la posición, va a tener delante, suponte que es un 4-4-2, vamos a poner que son Vinicius y Bellingham, por decir, perdón, Vinicius y Mbappé, por decir algo, puede ser Rodrigo y Mbappé, puede ser los dos, ya no digo que jueguen tres, él va a ser el otro punto, abajo, juegan Rodrigo, Vinicius y Mbappé y Vinicius, que puede ser, va a ser, que él entra por el centro y sobre todo por el centro y por el centro izquierda, va a ser su enlace, va a jugar en pases en 5 metros, van a hacer paredes entre ellos, va a ser bestial, si ya fíjate el pase que le ha dado a Vinicius, que él se va enzancado y se va, cómo le enlaza con Vinicius, tú sabes que Mbappé es un jugador que te hace una pared y sale rapidísimo el arranque de Mbappé, es bestial, la salida de 10 metros de Mbappé es bestial, las jugadoras que van a hacer entre los dos, van a brillar los dos, a mí cuando me dicen, no, es que va a tapar, digo, ya sé lo que quiere decir, la prensa marcelonista y la prensa antimanista que ya está preparada, le va a comer el coche, al revés, van a jugar de cine, porque se van a encender, como siempre todo el mundo lo dice, dos grandes jugadores se entienden de maravilla, anda que no se entendían Puskas y Di Stéfano, anda que no se entendían Puskas y Gento, anda que no se entendían Gento y Di Stéfano. Y además que personalmente la gente dice que va a haber problemas, yo creo que no va a haber tantos problemas. Para nada, para nada, él sabe muy bien que aquí esto no, primero que la gente lo entienda, la prensa escribe mucho, no, como es un juego que está fuera y que aquí no te va a decir nada, en Francia no dicen eso, no, es muy caprichosa, no, no, eso, aparte de lo que sea, que los padres le han contado los contratos y se ha equivocado por dejar a su madre renovar y esas cosas, dice, él sabe que viene un equipo muy grande y que aquí no viene de estrella, él es una estrella, pero aquí está Bellingham, fíjate, está Benicius, ahora mismo Benicius y Bellingham están por delante del Balón de Oro, ahora mismo Balón de Oro, te lo dicen todos los atléticos, el Balón de Oro ahora mismo hay que dar solo a Bellingham, ahora mismo, está en Madrid. Está en una forma tremenda, hombre, también es verdad que Mbappé lleva 30 goles, Tomás, es que es mucho. Claro, sí, pero fíjate lo que digo siempre, pero lo metes en Francia, ya, 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 si se lo metes a la escalerilla, a mis amigos de la escalerilla, que siempre los digo. Eso es lo que hay que hacer, pero ¿tú crees que lo hará en el Madrid, Mbappé? Hombre, claro, claro que vamos a meter. Fíjate, la gente dice, cuando vienes al Madrid, Bellingham va a ser mucho más complicado, ya sabes, el antimalismo, me acuerdo, escuché, porque lo digo, lo digo como objetivamente, en el chiringuito, los barcelonistas, bueno, Bellingham en el Borussia, donde tiene presión, aquí en el Madrid se le va a venir muy grande, aquí no es lo mismo, toma, aquí no solo es lo mismo, sino que como tengo tanta calidad, y como juego con gente, que siempre lo digo, los jugadores que rinden, no rinden solo, porque el otro día, ¿quién te ha dado de comer? Vinicius, o no. Claro, o José Lu, por ejemplo. Claro, José Lu, fíjate el pase que le da Vinicius con el exterior, y él se va por zancada, pero ese pase te lo da Vinicius, no te lo dan, no voy a decir el nombre de equipo que tú quieras, ¿eh? ¿Quién te lo da? ¿O no? Exacto, ahí tienes toda la razón, el Madrid hace mejores a los jugadores que están en la plantilla. Claro, porque tiene jugadores que, es que los digo siempre, que lo sepa la gente, que Cristiano, 450 goles, según el 450 ahí, y nos lo vamos a discutir, le debe 100 goles, ni más ni menos, que 100 goles a Benzema, que se ha retirado como segundo goleador de la historia del marico, 350. ¿Me te has dado cuenta, no? O sea, 100 goles que le ha dado Benzema a Cristiano, podría ser el máximo goleador de hoy de la historia a Benzema. Se los ha amado a Cristiano. Ya, ya, pero él era así, ese tipo, Benzema era un tipo delantero atípico, pero que nos benefició por eso, precisamente. Claro, pues lo que quiero decirte con eso, que lo has entendido, es que Cristiano, se hizo más grande con Benzema, lo que dijo Ferguson. Le indicaron, es inestimable, lógico. Claro, los pases de Kroos, de Madrid, de Carvajal, lo dijo Ferguson, nunca creí, cuando le vendimos por 96 millones, que pudiera ser lo que ha sido en el Madrid, nunca lo creyeron. Es que en Madrid te hace mucho más grande. Claro. Es que te hace mucho más grande, coquete con la gente que juegas al lado. O sea, el Bajkistán era muy bueno, pero es que le daban unos pases, ¿quién le daba los pases? ¿Quién buscaba los pases a Cristiano? Claro. Oye, y veis que te lo fabricaba y te daba pases y te enfadabas cuando no te los daba y Benzema, Benzema le había visto siempre pasillo, Benzema, que la gente no lo entendía, la gente no sabe de fútbol, no lo entendía y por eso decía Ancelotti, decía Cristiano, Benzema es muy importante, Benzema, se iba para los lados, le hacía pasillo a Cristiano, le daba pases a Cristiano y le hacía pasillo, para que entraran diagonal. O sea, así. Exactamente, le hizo todavía más grande. Tomás, danos una pequeña actualización, por fa, antes de pasar al tema, a otra pregunta que tengo para ti. Una pequeña actualización de Davis, ¿cómo está el tema? Pues está, bueno, es el mismo, además lo he escrito y lo he dicho, es el mismo caso que Lenny Lloro, termino en 2025, solo me voy al Real Madrid, señores del Bayern, o me venden este verano por 40 más 5, igual que Lenny Lloro, 40 máximo más 5, o me voy 25, en el 2025 libre, porque ellos me quieren vender en Inglaterra, si él no cambia el pilón, que no va a cambiar, el Madrid, para eso ya sabes que es muy serio, tiene precontratos firmados con inversores internacionales, pa, 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 y si te pasa algo en estos meses, te pagamos un seguro y te pasará algo, porque estás un año, si no te venden, estás año y medio, no lo van a vender en el verano seguro, él está ahí aguantando, en el Bayern le están criticando mucho, le están diciendo que no mete la pierna, ya la prensa, te dice, oye, barra libre, meteros con Davis, porque saben que se va, exacto, hay barra libre, es como, ¿te acuerdas?, cuando un jugador quiere que te vaya, barra libre, tú cuando ves en Barcelona que hay barra libre, ¿te acuerdas?, hace dos años, de York se tiene que ir diciendo que pa, pa, no se va, entonces ya se para todo, ya es bueno, vuelve a ser bueno, es como lo de Mbappé con Melkelaifi, eras un pesetero, eres un chorizo, no has rendido nunca, no me hagan la Champions, ahora, todavía te, bueno, ya vuelves a entrenar, llegará, vale, vale, ya vuelve a ser bueno, y ahora cuando se vaya dirá que es un pesetero, que no han ganado la Champions, siempre lo mismo, según como me vaya el lento, eres una cosa u otra, tú sabes, cuando hay barra libre para un jugador es porque el club quiere que la haya en la prensa de su local, que en el caso de Barcelona es evidente cuando te dan palos, fíjate, la campaña que ha habido para vender a Ansu Fati, ¿te acuerdas? todo el verano, ¿no? Sí, 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 efectivamente. La campaña era, vamos, ya le dijo Méndez, venga, que te llevo, ¿he visto? Méndez lo colocó, que era suyo. Otro tema Méndez, con el Barça. Claro, es que el Barça, bueno, me he enterado por una persona que es barcelonista, o sea, yo sabía cosas, me dice, y está controlando del B a 10 o 12 jugadores que ya son suyos y de los juveniles a otros 10, cuidado. O sea, ¿qué se va a hacer con el Barça este paso? Está hecho con el Barça, claro, que dice, todo lo que subas para mí, claro, ahí si hay un ten con ten, dice, tú me has traído aquí jugador, dice, pero yo aquí, claro, tampoco son tontos, yo tengo un hijo en el Barça, y estoy con Méndez, ¿o no? Lo hombre, es que te da un precio increíble. Claro, dice, este me lo subo a primera edición, no me lo colocan Inglaterra en dos minutos, ¿eh? Claro, ahí está, uff, no sé, vamos a ver, pero lo del Barça, desde luego, tiene mala pinta por muchos motivos. Tomás, déjame que te pregunte ahora por un artículo, me parece que era tuyo, del próximo proyecto de Florentino, después de anunciarse todo el tema este de la NFL, como sabes, se fue efectivamente, se fue utraqueño para allá, bueno, una alianza increíble, para mí histórica, pero ahora parece que Florentino quiere más, y quiere ir con la NBA. Sí, es algo parecido, pero es algo parecido a lo que tiene planificado, o con lo que ha hecho con la NFL, un partido aquí de la Liga Regular, ¿cómo es el tema? Sí, señor, este todavía, fíjate, este todavía es igual o más, va a haber partido de NBA aquí, uno como mínimo, pero es que, sí, se va a llenar, o sea, tú sabes la línea, fíjate, se llena, el Bernabéu, ¿sabes? 8 y 48, cerrado además, se llena, lo llenan, y van a intentar que sean varios, lo tiene que permitir la NBA, pero vamos, dice, oiga, aquí, no digo ya exagerando, pero podría haber un partido al mes, ¿eh? ¿Un partido al mes? Hombre, claro, se llenaría, dice, mientras que vende, dice, oye, un partido, ¿cuántos partidos se juegan en la NBA? Fíjate, primera fase, segunda fase, no puede haber aquí un partido al mes, de regular, o cada dos meses, claro, es que llenarías, o sea, lo llenarías todo, además, que hay equipos diferentes, la gente quiere ver la NBA, o no, si la tienes aquí, la mitad del estadio, 40.000 personas, bueno, es bestial, y además, hay una cosa muy clara, que es que Frentino es muy inteligente, muy listo, tener en cuenta que todos los inversores, que han puesto el dinero en el Bernabéu, y Legends, que está explotando el estadio, son americanos, ¿eh? Claro, o sea, que tiene acceso a ellos. Tiene acceso, vamos, y dice, oye, que aquí no se interesa, y es que la progresión, va a haber la NBA, partidos en los dos de semana, y cada año uno, pero espérate que no haya más, espérate que no haya más, porque si esto va, oye, no afecta nada, porque la NBA, cuando la NBA juegan, ¿cuántos partidos se juegan en la NBA? Sí, se pueden jugar, pues por lo menos 80 partidos en fase regular, y además como hay diferentes conferencias, conferencias este o este. Pues os digo, te traigas aquí uno al mes, es que es, solo es un espectáculo maravilloso, te digo eso por decirte, claro, oye, se llama maravilloso, partido en octubre, o bien diciembre, febrero, enero, febrero, colín, vamos, vamos, fíjate, cubierto, vamos, la pera, la pera limonera, ¿no? Bueno, pero es que, entonces, es que si cierra ese trato florentino, tiene que ser, vamos, la bomba. Claro, es que ellos van a hacer un momento de que haya un partido en la NBA, cada año, muchos años, pero incluso puede venir más, porque lógicamente, la fase, fíjate, la primera, incluso la segunda fase, pero la primera fase que, oye, aquí juegan dos, y dentro de un mes juegan dos, y dentro de dos meses juegan dos, ojalá que lo llenas, fíjate, te vienen aquí Los Ángeles Lakers, te vienen los Boston Celtics, te vienen, ¿eh? Sí, no, eso, tienen cartel, desde luego. Yo solo por el arromanticismo de ver a Los Ángeles Lakers, y imaginándome que está en la River, voy, voy, pues solo por la River, el rubio yo voy, y eso, ese era mi equipo, ese era mi equipo de hace años, cuando estaba en la River, pues, aunque no esté, aunque no esté, pero ya, pero es como si viven los Chicago Bulls también, claro, evidente, como el Mike Jordan. Imagínatelo ya, vamos, yo voy seguro, ¿o no? Sí, sí, Oye, que juegue contra quien quiera, que juegue contra el Atleti, con Simeone, que es igual, me da igual, que juegue, pero juegan los Chicago Bulls, que juegue con Simeone y diga, gracias Federación, gracias Liga, de ver si qué, eso. Hostia, qué bueno, y alguna cosa más que tengamos que saber del Bernabéu, Tomás, algún otro acuerdo con... A la larga, claro, veríais, el de los hábitos rayados, sí, el de hockey y hielo lo quieren traer, claro, hombre, eso sería un espectáculo, ver aquí cómo se pegan palos con el stick, eso hay que verlo, ¿eh? Ellos, que tú lo ves en la tele, pues eso traerlo aquí, tiene su rollo, tiene su rollo, o no, tiene su... Claro que lo quieren traer, porque eso sí que es un espectáculo, porque se pegan palos por todos lados, aparte que son buenísimos, se pegan palos por todos lados, y empiezan ahí a salir los sticks por la cabeza, salen los cascos, eso mola, eso se llena, ¿eh? Sí, bueno, hace poco nos está saltando, mataron a un jugador de hockey, y le pintaron el cuello con la cuchilla. Efectivamente, qué mala suerte. Claro, claro, no lo digo, porque es un deporte que me gusta, a mí me gusta, ¿eh? Yo lo veo. Está curioso, estaría curioso de ver, desde luego. Además, te traes equipos buenos, claro, te traes de la primera división, claro, quieren traer todo, quieren traer eso también, digo, ya no te digo béisbol, que también, pero eso no está bien, pero también podría haber béisbol, por supuesto, pero vamos, el hockey sobre hielo, sí que lo quieren traer. Hombre, es más fácil, yo creo, orientar el Bernabéu, cómo decir, adaptar el Bernabéu a hockey o a baloncesto, más que a béisbol, quizá. Sí, sí, al final se puede hacer todo, pero claro, sí, seguro. Y además, ellos, ¿te acuerdas? En la maqueta de presentación de Frontino, que yo la vi con mi director de ABC, nos lo enseñó en AFS, en exclusiva, y dijo, ayer estuvo aquí San Corcillo, voy a enseñar lo que le enseñó a él, en la maqueta de presentación, sale el Bernabéu partido en dos, en un sitio hay un partido de la NBA, y en otro está... ¡Ah, sí! ¡Eso está pintado por ellos! Hostia, chaval. Como también está pintado el partido de la NFL, ¿te acuerdas? O sea, digo, porque ya has perdido permiso a Estados Unidos, a esas ligas para hacer esas imágenes, como pidieron, y permiso a Alejandro Sáenz, era fácil porque es español, o pues tienes que doy a su compañero, pero le pidieron permiso al boss para decir, cuando va a haber concierto, y sale el boss tocando, y salen... Todos esos son permisos con Sony Mushi, con la CBS, con todas las grandes marcas de... ¡Cuidado, eh! Todos esos permisos... Tiene buena pinta, pero ahora lo que tiene buena pinta también, Tomás, y ahora ya tenemos que saltar al tema definitivo, es Kylian Mbappé, porque según ha comentado Carpio, el subdirector de marca, y bueno, ya la verdad es que Daniel Riolo también de Radio Montecarlo, como que va todo ya en la misma dirección de Kylian Mbappé, casi, casi seguro que va a venir al Madrid. Lo que pasa es que Carpio ha ido un paso más allá, y ha metido al Real Madrid en un papel más activo, como que está negociando la madre ya con el Madrid, pero tiene la premisa que le ha dicho el hijo, negocia todo lo que quieras, pero yo quiero jugar en el Madrid, es decir, negocia, pero no me rompas el trato, o sea, que la finalidad es jugar en el Madrid. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué información tienes? ¿Crees que esto ya se está acercando a su desenlace? ¿Cómo está el tema? Es que es lo que acabo de decir, no es exclusiva de Carpio, es exclusiva tuya, que te la conté yo aquí, dice, el Mbappé le dijo a su madre, te equivocaste hace dos años. Cierto, cierto, cierto. Por lo menos, yo ahora mismo, mamá, haz lo que quieras, si quieres salgo al campo vestido de lagarterana, me pongo traje de flamenco, pero voy a jugar en el Madrid. A partir de ahí, lo que tú quieras, o sea, es lo único que le ha hecho su madre, tú ya haz lo que quieras, que si me pagan en limones, me pagan en camellos, pero voy a jugar en el Madrid. Se acabó. Entonces, por eso digo que va a jugar en el Madrid, fijo, o sea, le dijo al Madrid lo que tú quieras. Ahora al Florentino le puedes pedir 70 camellos, oro, plata y bronce, mirra, lo que quieras, que vayan los reyes magos, lo que quieras, pero voy a jugar en el Madrid. Entonces dice, ahí negocia, hasta donde ceda el Madrid y no te pase, no te ponga a borde, no te pongas pesetera, como se ha puesto hace dos años, y no te ponga a borde ni ruin. O sea, que el tema es básicamente que ella ya tiene un límite, por así decirlo, una línea roja, no debe cruzar, pero dentro de ella está intentando negociar. ¿Tú qué crees que le va a intentar sacar al Madrid? ¿O que lo va a intentar? Hombre, ella, sabiendo cómo es, que yo digo que comete un error. ¿Una sentada para la NFL? Sí, sobre todo, bueno, el tercer asfixiato entero para ella sola, para invitar a todos sus amigos. Se trae a todo el raro de Biondi y así los contenta. No, pero el asunto es que la parte de eso, dice, ella es muy, dice, le va a pedir a Florentino Pérez 130 millones de prima de fichaje. Y después dirá a Florentino, te doy 50 o te doy 60 y tienes que llegar a un acuerdo, pero no te pongas tonto porque dice, a 100 o 30 el Madrid no te va a llegar y a 100 a lo mejor tampoco. A lo mejor son 60. ¿Tú lo ves por debajo de 100? Yo ahora, sí, el Madrid, claro, también son tácticas negociadoras. Yo ahora mismo en Madrid veo que quiere ofrecer 50 y sería el récord mundial. Tú sabes que hasta ahora las mayor primas de fichaje que se han podido pagar son 25 o 30 millones. Exacto. Sí, 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 efectivamente, que no es dañable. Es dañable, dice, las 50, claro, como es un fichaje mundial que el propio Madrid, vamos a decir entre comillas, es culpable de que sea tan estratosférico porque le ha hecho estratosférico durante seis años queriéndole fichar y queriéndole y queriéndole porque claro, el Madrid es el que te hace famoso. De hecho, si ahora el Madrid coge a Brahim le ha pedido a 200 millones y se persigue a Brahim en seis años es lo mismo, pero has perseguido a Mebapé. Le has hecho famosísimo y te ha pedido todo el dinero del mundo y le has obligado al PSG, que es un estado, al estado de Qatar le ha pagado a Mebapé todo, vamos, le ha pagado lo que tú dices, el estadio entero de la NFL para ella, para toda la vida. Claro, y es así. Entonces, dice, después de petición, a lo mejor el acuerdo son 80, son 70, son 65, pues puede ser. Yo creo que va a ser menos de 100. Pienso que sí. O sea, ¿quién se puede quedar en menos de 100? Yo creo que sí. A lo mejor se queda en... el Madrid yo creo que está... que no van a... o sea, si quiere que venga, un acuerdo ya definitivo, ¿no? Puede ser, ¿eh? Empezarán por 50, esto es como siempre, y estarán, ya están negociando porque hay abogados, por supuesto que antes de la madre ya hay abogados, hablan con José Ángel Sáchez, o sea, esto no parte de cero porque ya sepamos una cosa, que hace dos años también negociaron esto, que esto no es una negociación que empieza hoy. Ya hace dos años. Claro, que esto ya los detalles digamos que están más o menos hechos. Claro, lo que pasa que ahora, efectivamente, en Marijo, igual que en la carta que juega con el niño oro, que te queda año y medio, la carta que juega con Davis, si te mantienes, tú en la lista de verano, te está diciendo todo el mundo, es que el PSG quiere a Lenny Lloro, si Lenny Lloro dice que solo va al Madrid, solo va al Madrid, le queda año y medio, ¿me entiendes? Claro, efectivamente. Mendes te va a personar, no, Mendes además dice, es listo, dice, Lenny Lloro me interesa a lo mejor, es un ejemplo, que vaya al Madrid, así vuelva a tener relación comercial con el Madrid porque yo puedo colocar en el PSG a Silva y a Gonzalo Ignacio, o sea, tengo tres, tengo tres para colocar, que no tiene problema, el asunto de esto es, lo mismo ahora, el Madrid, ¿qué pasa? Ahora te digo, te he dicho eso, el Madrid tiene las cartas de Lenny Lloro y de, de que acaba en 2025 y de Davis en 2025, en la carta que tiene ahora con MAP, que es a lo que voy, es que Bellingham es el número uno del mundo. Hazlo en salud, Claro, la fuerza negociadora que tiene el Madrid es mucho más fuerte que la que tenía hace dos años. Mira, estoy ganando, no he ganado la Champions, pero estoy brillando con Vinicius, con Rodrigo, con Brahim y con Bellingham, es un ejemplo, y con Camavinga y que tenemos un equipo hecho, o sea, no es que hubiera jugado hace dos años, pero hace dos años el fichaje venía muy bien porque el Madrid, que no tenía todavía Brahim, no tenía algunos jugadores, tampoco estaba Chaminí, claro, ahí haciendo un equipo, era la estrella para venderlo antes del estadio que al final con la reforma del hipogeo y de las cuevas y de meter el campo se ratasó la obra dos años, pero hace dos años se posaba a estar el estadio hecho y Mbappé venía a inaugurarlo, ahora te va a venir a refrendarlo en septiembre, dice, pero ya no eres una figura única, sí, sí, eres muy bueno, pero aquí está un señor que compite por el Balón de Oro y Vinicius también, ahora mismo el Balón de Oro está o el Vinicius, perdón, Bellingham, Vinicius Haaland, Bellingham, Galán, ahora no hay otros, es que eso es una historia y un melón del que vamos a hablar y por cierto que te quiero preguntar otra cosa, pero antes de seguir con Mbappé, Tomás, vamos a hacer un pequeño inciso en que tanto Tomás como yo vamos a escribir y a publicar nuestro primer libro juntos, que yo sé que tenéis muchas ganas de ello y le vamos a preguntar que nos diga Tomás un poco por dónde va, que nos dé una pista para saber más o menos y os diré cuándo lo publicaremos y dónde. ¿Cómo va el tema, Tomás? ¿Por dónde vas? ¿Por qué capítulo? Una cosa, ¿qué hora es? Las cuatro y cuarto. Pues te he mandado a tu correo todo el libro entero en correo. ¡Oh, ya lo tengo! ¡Oh! ¿Qué me dices hoy? Tienes hasta el 96 en el primer correo gigantesco y de 96 a 2000 en el segundo, lo tienes todo en un correo. Hostia, pues lo miro ahora entonces. Tu correo es partan163, creo que es, arroba gmail.com Pues lo tienes. Exactamente. Ese es, ese es. Lo digo, porque estaba buscando, es que lo terminé, lo mandé a la noche a la una y pico de la mañana, digo, me puse, me puse, lo remato, lo remato, lo remate. Estuve ayer seis horas con él. Rematando. ¡Qué animal! Te das cuenta que te dije, yo te digo, estaba cada día, pues he estado dos días descansando, viene sábado, digo, me ha pegado un respiro y ayer me pegué, digo, ahora ya remato todos los cinco o seis años últimos, pero he estado, pues trabajando tres o cuatro o cinco horas, muchos días, claro, lógicamente, pum, 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 y vas compaginándolo con el debate, porque ayer me escribí un artículo chomení para el debate de que el fichaje del central es chomení y terminé a las seis y cuarto y empecé con tu libro y acabé a la una y media. ¡Joder! ¡Qué máquina! Me piqué, me piqué, me piqué, y además, sabes, como tranquilo, yo viendo datos, confirmando datos, y pues siempre lo hago. Y estaba así, pues, que lo he escrito en tres semanas, ¿no? Claro, en tres semanas ha sido pam, 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 claro. Sí, 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 claro, claro, pero todos los datos, he dedicado horas y horas, y además, claro, también me ha puesto pensando, me levanto, no sé qué, añado, no sé qué, voy añadiendo cositas, estoy aquí, añado una cosa, le añado una cosa de Amavisca, otra de Hugo Sánchez, todo, bueno, voy a recordar, ayer disfruté mucho, recordando a Raúl, que Valdano, descubre, o sea, Valdano, cuando son Amavisca y Zamorano, los grandes delanteros que no los quería y triunfa en la liga, lo que es, recuérdate, el 4 de octubre, en octubre de 1994, saca a Raúl, que hace un partidazo en la Romareda, que falla un gol, cantado, falla cuatro ocasiones, pero todo el mundo, Cedrún, el partido de Zalozio, bueno, este chico, pasa la pena, lo que ha hecho, lo que ha hecho hoy, y la semana siguiente, le marca al Atleti, contra el Atleti, 4-2, y él, da un gol, le hacen un penalti y da una asistencia, o sea, un gol, asistencia y penalti, pero es que después, ya que después, porque esa me acuerdo que en el campo fue bestial, digo, voy a recordar la fecha de cuando gana el Madrid, 1-4 en el Calderón, y Raúl, claro que, vamos a decir a todo el mundo, venía de la cantera de la Atlética de Madrid, y venía, eso fue con Capello, ¿no? Con Capello, claro, claro, venía de la campera, pero sí, eso ya es con el 97, con Capello, te cuento, es el 18 de enero, el 97 en el Calderón, marca aquí con el mito 32, 1-0, empata Raúl, 1-1, marca Raúl, 1-2, Raúl, rompe a Juanma López en el 1-2, el 1-3 ha sido, el 1-4 a Víctor Sánchez, o sea, en el campo de su equipo, y te voy a decir que tiene más intri, Raúl, hasta en los 24, decía que estaba en el Castilla, porque Gil había cerrado toda la cantera y que era antimarista, seguía siendo antimarista y se quería en el Atlético de Madrid, y es Valdano que te dice, está en el Castilla, que no, que tú tienes que triunfar en Madrid, no, que me quiero en el Atlético de Madrid, dice, este chico, lo llevo a la Romareda, le hago, se lo merecía, llevaba ya 65 goles, era un goleador, y dice, sale él de la Romareda, lo hace muy bien, a la semana siguiente, derrota al Atlético de Madrid, que él decía que era antimarista y toda la vida, y ahí se acabó. Ahí se acabó. El punto de inflexión. Antes quería volver en el Atlético de Madrid, hasta un mes antes, en septiembre del 94, que estaba todavía en el Castilla, salto de mata, no había subido bien, y ahí sale a Leti. Joder, qué crack. Escucha, quiero terminar el directo solo por leer todo lo que has escrito yo el primero. Bueno, no vamos a desvelar más, solo vamos a decir que en cuanto pueda, ya que me ha dicho Tomás que me lo ha mandado todo, me voy a poner a editarlo, lo vais a tener en Amazon, tanto digital como en tapadura, libro tradicional, y por supuesto, en Audible, también seguramente sí puedo, y tardaré, pues espero que no me lleve más de tres semanas, y en cuanto pueda, lo publico, y automáticamente lo tenéis ahí todos a la venta haremos una presentación, organizaremos algo Tomás y yo para estar con vosotros si queréis, algo en Madrid, y bueno, pues ya os diremos a ver cuándo, pero todavía la fecha exacta no la sé. Bueno, Tomás, vamos a continuar con Mbappé que esto es el tema. Otra cosa que te quería preguntar, el asunto, sí, Julis, estará disponible, como digo, digital, online y físico. Mbappé, dicen por ahí, o comentaba Carpio, que la presentación va a ser uno de los eventos más recordados, dicen, del nuevo Bernabéu, la presentación de Mbappé, ¿tú cómo te lo imaginas que puedo organizar todo esto Florentino? Claro, si yo viví con la de Benzema y la de Cristiano en el Bernabéu, en julio, con el calor, a las 7 de la tarde, 7 y media, para que no se dejan, 80.000 personas, que me enteré que mi hija pequeña estaba en la primera fila de la valla, digo, y ahí dice, había avalancha, digo, ¿no te das cuenta de mi hija que te podía ver la avalancha, te podía ver aplastado? Fíjate, digo, ¿tú qué hacías? En la primera fila estaba mi hija, pequeña, que me lo contó, y dice, imagínate, ¿no era? 84.000 personas con estadio cerrado, abriéndolo de arriba, cerrándolo, bueno, eso va a ser el mayor evento, o sea, la mayor presentación de la historia del fútbol mundial, por eso digo, es el mayor fichaje del fútbol mundial, superando a la de Estefano, por este mundo global que tenemos, porque Estefano fue muy famoso, pero no era este mundo global, había periódicos, pero no había 17.000 televisiones televisando, tú lo veías al día siguiente en una información televisiva de un minuto, ahora lo vas a ver en directo, en Real Madrid Televisión, lo televisarán, fíjate, van a pagar las televisiones, las televisiones a lo mejor tienen que pagar por no transmitirlo, ¿eh? Una presentación, porque habrá espectáculos, habrá, fíjate, va a estar el estadio que no van a caber, va a ser como un partido que no va a haber entradas, va a haber reventa para entrar a verlo, o sea, va a estar el estadio por fuera, todo lleno, como un partido, y todo cerrado, haciendo fogos, artificios, abriéndolo, o sea, como hicieron contra el tío María, vamos a hacer el estadio para que veas cómo cae el estadio cerrado, para dar envidia, pa, ahora lo abrimos con luces, bueno, eso va a ser la mayor presentación de un fichaje de la historia, no del fútbol, del deporte mundial. Madre mía, es que va a ser una auténtica locura. ¿Tú crees, Tomás, que Florentino con esto se va a quitar esa espinita que tenía de no poder presentar al mejor jugador del mundo en el Bernabéu? Claro, 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 efectivamente, claro, ya lo va a poder hacer. Fíjate, el hecho de hacer el hipogeo en la cueva para poder levantar el césped y colocarlo y hacer del Bernabéu el centro comercial europeo y mundial, porque puedes hacer eventos todos los días, todos los días vas a hacer eventos, esto ya le permite hacer una presentación en un estadio del mayor fichacre de la historia en el estadio que es el número uno del mundo. ¿Por qué viene aquí en la NFL? ¿Por qué va a venir el hockey sobre hielo? ¿Por qué viene en la NBA? Todo el mundo quiere cantar aquí ya, ¿sabes? Ya me han dicho que hay otros 10 o 12 conciertos que todo el mundo quiere cantar en Madrid, en el estadio. Los americanos, fíjate, todos los cantantes americanos quieren... Todo esto que lo han hecho los americanos. La NFL, fíjate lo que dijo el otro día, el que fue el butragueño, el ejecutivo de la NFL. Claro, es que es el estadio en Europa mayestático, cerrado. O sea, va a ser mundial. Y dice, claro, aquí va a venir todo el mundo va a querer cantar aquí. Todo el mundo va a querer cantar aquí. Lo bueno que está cerrado es que no tienes problemas ni de nieve, ni de joya, ni de nada. Que va a venir Rosalía, bueno, empiezan con Taylor Swift, dos conciertos de Luis Miguel, pero van a venir muchos más. Están negociando mucho más contratos. Ahora te lo voy a decir por detrás. El estadio metropolitano también sabe que tiene conciertos, pero es abierto y tiene... Lógicamente, el Bernabéu se va a llevar... Hay negocio para todo el mundo, pero lógicamente el Bernabéu se va a llevar mucho más conciertos y mucho más eventos que el metropolitano, lógicamente. El primer palo se lo ha dado con la NFL porque creían que se iban a dar a ellos. Sí, bueno, y Laporta también esperaba que se lo dieran a su nuevo estadio. ¿Te acuerdas? ¿En serio? Sí, Laporta, bueno, está publicando el Sport, la NFL en Barcelona, la NFL quiere decir no podemos pagar más, ¿no? Traducirte un celo, no podemos pagar más y ahora no tenemos un euro, ¿no? No podemos pagar más. No F, no L, quiere decir, no, no, no. No hay fondos limitados o algo de eso. No hay fondos limitados, eso es, eso es. Claro, ¿qué me estás contando? Era de risa. ¿En serio? ¿En serio pretendían que se lo dieran a ellos? Y ellos intentaban antes, antes de, en el Camp Nou antiguo, querían haber jugado ya un partido en FL para decirle al Madrid, aquí estamos nosotros. Es que la gente es muy mala y están tuiteando lo que decía el Sport, lo que decían en Barcelona antes y ahora, ¿sabes? Sobre la NFL, aquí vamos a ser los primeros, como nos dice en España, los primeros aquí en la península que vamos a ser somos nosotros, somos los más grandes. y mira dónde están y claro, y mira dónde está el Madrid y claro, fíjate, todo el mundo, yo soy un gran organizador, bueno, no voy a decir nada más, pero lógicamente, el gran premio de tenis que se juega en la caja mágica debería jugarse en el Bernabéu. Hombre, el tenis creo que también era un evento que quería traer Florentino a... Pues claro, dije, fíjate, te van a caber muchos más espectadores, muchísimos más y además está cubierto, o sea, ya está cubierto, pero encima tienen los bares, o sea, es bestial, o sea, las dos semanas de la caja mágica es bestial, lo lógico que tendría que ser el Bernabéu, ¿me entiendes? Es un ejemplo. Hombre, ojalá que así sea, hombre, de todas formas, yo no sé hasta qué punto también ese tipo de cosas tienen que ir negociando, o sea, primero NFL, luego NBA, luego ATP, entiendo, algo de eso, ¿no? Si hay sitios, a lo mejor tienen un contrato con la caja mágica durante años, pero a la larga, por supuesto que aquí va a haber partido de tenis, con Nadal, con la Alcala, esas cosas, por supuesto, pero si a lo mejor el torneo se organiza ahí, lógicamente, claro, es que, es que, fíjate, ya sé que son 10 o 12 días, pero cuidado, también tiene las fechas cuando la pillas, tal, que no coincida con el fútbol, la verdad, que te puedes probar el fútbol, pero claro, es que el estadio está hecho para que toda clase de eventos se celebre, un sitio además que se cubre, que eso es bestial, 84.000 personas, 65.000 poder meterse escenario, ya sabes, pero tienes un montón de restaurantes, de barras, la barra, la barra de barra, ya sabes, más grande del mundo, es el Sky World del Bernabéu, que da la vuelta entera, y puedes tomarte un café, churros y un cuba libre, ¿sabes? Ya, y lo que haga falta. Oye, Tomás, y volviendo, volviendo para no salirnos del tema de Mbappé, ¿por fin cuál crees que será? Porque también comentaba Carpio el tema del salario, que él cree que sí que va a cobrar más que Bellingham y Vinicius, pero no quiere decir que vaya a tener como una jerarquía más por encima de ellos, simplemente será económica. Claro, 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 que probablemente le pongan de 15 como los demás, pues en cuanto juegue 30 partidos tendrá 28, eso al cristiano también se ofrecía, si eso no se ponga, y más jerarquía, solo que cobren más a que jerarquía ninguna. Fíjate, Payle era el que más cobraba, ¿y qué jerarquía tenía? No. Si las jerarquías las jerarquías que tú rindas, tú sales y marcas goles, José Lu, sale y marca dos goles el otro día y eres el rey de los hermanos y te respetas. Lo que dijo Vinicius dos días tú, lo bueno es que, fíjate, esta amalgama de jugadores buenísimos que tenemos, veteranos, gente joven, Barajín, Kroos, dice, es que somos una familia, nos llevamos muy bien, muy bien, es verdad, porque están todos unidos, dice, tenemos lesiones, nueve lesiones de golpe, el otro día jugamos con dos centrales que no lo son, nos falta, fíjate, faltan Militao, Álava, Nacho, Luziger, Courtois, Pulín, y le ganan 4-0 y le pudieron meter 7 al segundo que ha sido cada de la liga, que es decir, que se ve en el ambiente, tú viste como bailaba Camavinga con Vinicius cuando marca, cuando marca, es un ambiente de, lo vimos también en la Champions cuando la ganan, en el 2022, el ambiente es magnífico, todos son grandes y aquí no hay, ha visto, no hay egos, no hay soberbias, no hay nada, te da cuenta que no hay soberbias, no, en ese sentido, ninguna, desde luego, y Bellinga, fíjate, que ha llegado aquí con un chaval de 18, 20 años y encima se conquista para conseguir todo el mundo y sonriendo con todo el mundo, bromeándole, le toman el pelo con la música que escucha en el vestuario, Vinicius y lo demás, le toman el pelo a Bellinga, se ríe, ¿qué música escucha? Pues yo no sé, traerán música inglesa, yo qué sé, que estos no conocen y le toman el pelo y le toman el pelo. efectivamente, claro, por ahí es una realidad. mira, que escucho yo y fíjate la música que escucha Camavinga, que escucha rap francés y Chomeny y empieza ahí, papá, ¿viste a Rudiger cuando bailaba aquello que le va a expulsar? Cada uno escucha y se ríen entre ellos porque, digo, en el buen ambiente que hay, que es que, ha visto, ahí no está habiendo un soberbia de nadie ni manda. No, 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 al contrario, lo que transpira el vestuario es unión y además unión sincera. Sí, sí, sí. Yo cuando lo escuché a Vinicius que lo sé, dice, Vinicius dice, lo bueno que aquí es que somos una fe, nos llevamos de bien y es verdad porque, fíjate, el Barcelona no es lo mismo, Lewandowski manda y... No, hay jerarquías, hay jerarquías. Y le tiene encarado a la ninja mal porque no le da, acuérdate, le tiene encarado porque no le da los pases cuando él quiere, es egoísta, quiere todos los pases y a mí además lo está pasando mal, que ayer fue el mejor del Barça y lo está pasando mal porque el otro le tiene enfilado y claro, eso no puede ser, que tengas enfilado un chaval de 17 años, no. Hostia, es que eso, al final, ¿qué ocurre? Que los veteranos tienen muchas tendencias, los jóvenes no han dado el paso, el Madrid, sin embargo, tiene una camada de jóvenes que son la bomba y los veteranos tipo Kroos y Modric les respetan porque saben que físicamente son ellos. No, es que Kroos vive gracias a que toda esta gente corre. ¿Cómo corre? Exacto, exacto, exacto. Ese es el tema, y nos vemos todos, dice, tú das unos pases y te lo tratas, pero claro, pero está protegido porque, fíjate, bueno, otro día a Valverde, creo que todavía no lo han parado, creo que a Mazzelotti va la policía detrás, a ver si lo paran, sigue corriendo. Valverde sigue corriendo. Menudo, claro, que está hecho. Y Kamavinga todavía está corriendo y dice, bueno, vamos a pararle, que el partido se ha acabado. Es que fíjate, a mí me hablaba aquí un maridista donde estoy y dice, bueno, Kamavinga el otro día, claro, digo, Kamavinga y Valverde, los dos, dice, es que se ponen a correr y fíjate, Kamavinga de medio, de pivote, es que el ritmo que te pone y Valverde, que no paraba de correr en el minuto 80, digo, chico, para que van 3-0, 4-0. Y digo, y quieren demostrar si se gustan a sí mismos, corren incluso demasiado cuando van 4-0, que pocas veces no puedes hacer. Sí, que podrían dosificarse un poco. Claro, eso es, y esta Valverde, que sería, claro, en los segundos tiempos, Kamavinga y Valverde, ponen el ritmo físico, sale Brajín y el ritmo físico que ponen es inaguantable, inaguantable. Bueno, Tomás, oye, pues gracias por tu información, gracias por estar aquí un día más y nada, un abrazote, me voy a poner con el libro ahora mismo, para que lo sepáis, que ya me voy a poner con ello y espero en 2-3 semanas tenerlo, por supuesto, Tomás será el primero en ver el resultado y luego ya al público. Un abrazote, Tomás. Un abrazo muy grande a todos, sigáis bien, chao. Bueno, pues ahí teníais a Tomás, como de costumbre, un auténtico crack y sí, el libro, pues nada, la verdad es que no sabía que me lo había mandado, me lo he debido mandar ahora, así que me voy a poner con ello y esta semana estoy un poquito más liado, pero bueno, yo espero en 2-3 semanas tenerlo ya para finales de febrero, a ver si para marzo lo puedo tener más o menos editado, porque hace mucho que no edito mis libros, yo edité los míos, pero hace, os estoy hablando, hace 10 años, entonces, bueno, vamos a intentar editarlo lo más rápido posible y que salga, pero sin perder calidad, lógicamente, así que bueno, ya os lo iré comentando a todos, ¿vale? Así que nada, un abrazote, chao, que tengáis buena...